Estamos con Demus 3.16, mi estimado Demus, pues siempre es importante bajar del ring con una victoria, ¿no? Claro que sí, pues ya acostumbrado de esto, ¿no? Como lo ven, me presenté en Arena México ayer y pues con un triunfo, mané igual a Portoluca y creo que esos triunfos me salen a gloria, me están gustando. Cuando caiga la derrota creo que no es válida. Platícanos un poquito acerca de la actualidad de Demus, cuéntenle a tus fans cómo te está yendo, o tus compromisos en particular. Mira, este, Horta, gracias a Dios, con mucho trabajo y en Porta con un pico nuevamente con el Shockercito, que ese Chaparrito se cree muy, parece que de dos metros, pero pues aquí está su medicina. No le vamos a buscar más, caballera contra caballera y vámonos recién. Para finalizar un mensaje que le puedes mandar a Shockercito y a la banda DR de Rudo, por supuesto. Para la banda DR de Rudo, rufianes, hasta la muerte, Demus, el demonio presente. ¡Enano, Shockercito! ¡Foto fin, Chaparrito!